Usted ha asistido a alguno de los ensayos programados. No, no, no pude. Queda suspendido de Esto es Guerra. Y esto, hasta nuevo aviso. Nadie es indipensable. Nadie va a jugar con la producción. En Esto es Guerra hay reglas y se respetan. Es lo mismo para Rafael, tiene que ser lo mismo para todos. Para que llegue tarde, para que falte programa. Un día llegó tarde Sabater. El siguiente día la producción hizo una presentación espectacular para los capitanes. La capitana Michelle no estaba. No hubo sanción, no hubo descuentos. Nos molesta que saquen a Rafael cuando, Michelle, tú sabes que no asististe a un ensayo. Y tú también no asististe al primer ensayo. Es solamente pedir justicia. Lo único que digo, por favor, juzgue todos por igual. Las cobras exigen justicia e igualdad. Es súper injusto. De verdad, el tribunal no sé para qué sirve. Los leones también cometen las mismas faltas o peores faltas y no lo sancionan. Entonces me parece que es un problema. Erick Sabater faltó un ensayo. Michelle también. Michelle se da tarde al programa. El tribunal tiene que medir a todos por la misma vara. La familia que éramos antes no sé, no sé dónde se fue. Todos estamos peleando, ¿no? Estamos mal. Creo que fueron bastante drásticos con él y no estoy de acuerdo. Ellos hacen algo y no le dicen nada. Lo dejan pasar por alto. Injusticia contra nosotros. Tiene que ser todo por igual. Un error o seis errores es lo mismo. La que tiene que dar el ejemplo llega a las siete de la noche. Pague por sus actos, así como estoy pagando yo. Si fuera producción, tenía vergüenza.